En el momento de la ceremonia, los favoritos de la boda deciden hacer una paradita. D-Dame, Andy Dick, Luke Wilson y Drew Barrymore en... ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¡Estamos bien! El mejor hombre. Este domingo a las 10 por Fox. Nada está resuelto. Tú decides. Olivera es el hombre. Olivera presidente. La programación adulta más variada. Series, top shows, cámara escondida y películas originales, subtituladas o tocadas al español. Sensualidad, belleza y elopismo, las 24 horas. Encienda su televisor y haga realidad sus sueños. El límite es solo su imaginación. El límite es solo su imaginación. Suscríbete llamando al 123. Cable mágico. Cable mágico. Entretenimiento al máximo. Las modelos más lindas. Las modelos más lindas vienen al line. Otro cuadro. Un sistema único de comercialización sin competencia a nivel nacional e internacional que le permitirá generar grandes utilidades. Decídase ahora, únicamente requiere infraestructura básica, entusiasmo, experiencia mínima en negocios y ventas Visión y deseos de convertirse en millonario Comuníquese de inmediato, este aviso solamente durará unos días y los espacios están limitados ¿Te acuerdas de esa chica perfeccionada genéticamente? Esa que James Cameron, el que hizo terminero de Titanic, te quería presentar Hace dos semanas que te está esperando en el mismo lugar Y tiene todo para ser el amor de tu vida No la dejes pasar Dark Angel, todos los domingos a las 9 por Fox Regresamos después de estos mensajes de tu operador de cable local ¿Te acuerdas como Reina marcó a Maradona? Pues si llego al Congreso, eso es lo que voy a hacer con el próximo presidente Lo voy a fiscalizar para que gobierne con la verdad Que cumpla lo que prometió Para garantizar un gobierno honrado de verdad Congresistas aquí son los que el Perú necesita Congresistas así son los que integran mi lista parlamentaria Para presidente, marca la escoba Y para congresista, marca la escoba y escribe el 2 de Fausto Alvarado Nunca más un gobierno corrupto De eso se trata La programación adulta más variada Serias, talk shows, canales...